Ando fuera de la ley Siempre me juego la vida Pero mientras tú me quieras Pero mientras tú me quieras Seguiré siendo tu rey Ando fuera de la ley Tengo cita con el diablo Si la muerte me provoca Si la muerte me provoca No más que me diga cuándo No tengo miedo a la muerte Siempre le salgo ganando No más que me hable de frente Voy a morir algún día Pero nunca en este día Que mi amor me esté esperando Que bonito el vuelo Tienes flor de daña Sería mi amor El que lo anda maderando Un besito y un abrazo Cada y cuando Me traes engreído con tu ingrato corazón De tu jardín Me darás una rosita Que se llame blanca flor de amacolita Me decía la vida A mí estoy solita Estoy solita Pero llena de ilusión Todo pasó en una plaza De toros La gente Se divertía Nadie podía imaginar Que ese día Que dos hombres Morirían En las fiestas De mi pueblo En Colima Mil lutos Ya los cumplían Eran José y Ramón Los calleros Que allí venían Por unas tuzcas Que se habían tomado A todo el mundo Insultaban Pero entre los Que allí estaban presentes A uno más Le cargaban Señores Señores Yo no soy Hombre de pleito Les ruego Que no me insulten No porque me Vean Que allí ando sin amigos Se quieran Lucir conmigo Decían que cargaba El diablo Mentiras No traían nada Lo que traía En su cintura Era una Piston Escuadra Andaba y mataba Gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos Valía Juan Marta Juan Marta Era querido E intemido Del gobierno Los rivales Le temían Como si Fuera Verdeno Veinticinco años De cárcel No los aguanta Cualquiera Yo tuve que Soportarlos Por mi maldita Pobreza Pero hoy Doy gracias Al cielo Ya terminó Mi sentencia En el penal De la loma Por amor Por amor Me procesaron Por amar Conto del alma La hija De un rico Hacendado Por ser Un simple Bebeño Te la llevo De mi lado De mi lado Pero me dieron alas y ahora me quieren parar, yo no soy mono de alambre, que en cuerda me pueden dar, yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y agrilla, ay los gallos son finos y las muchachas bonitas. Ya no gasté en radares, ni destrozando mis pistas, yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier pilpa, además del día que caiga, caerá en muchos de allá arriba. Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores con experiencia y colmillos. Un pelador ambareado es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar. Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar. Solo el que carga el borral, le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al presidio, no se les pudo dar gusto, se les peló en el camino. El que andaba al malacaba, escuche de este corrido. Se lo compuse al minón, un hombre muy decidido, nació allá en la tierra brava, de ese Michoacán querido. De apas y ganas del valle, el minón se la pasaba. Dicen que carga el diablo, mentiras no traía nada, no más un cuerno de chivo. Y en la cintura su escuadra, la sangre lo acabó. La muerte lo pertenía, muchos andaban temblando por lo que de él se decía. Nací con sangre de gallo, me oyen cantar donde quiera. Mi orgullo es ser Michoacano, nacido y creado en la sierra, de esos de sangre alterada, que si los cucan, pelean. Mi destino es ser mañoso, desde que estaba morrillo. Me gusta tirar balazos, al escuchar un corrido, ya mucha gente me ha visto jalar, mi cuerno de chivo. Por mi carácter sereno, se me nota lo valiente, es herencia de mi padre, no haber nacido corriente. Nací con sangre de gallo, y no le saco a la muerte. Este día mi pistola de seguro se mancha de sangre Este día vengaré a mi padre que ese llanto que tiró mi madre Este día lloran otros hoy les toca vestirse de luto Pa' que vean lo que se siente cuando en casa se pela un difunto Yo lloré siendo un chiquillo cuando había asesinado a mi padre Y también porque mataron la alegría que tenía mi madre Han vuelto los pistoleros por ahí lo dice la gente Quieren dispuestos a todo porque son hombres valientes Regresan a Juliacán, la capital sinaloense No vienen en plan de guerra con humildes parroquianos Vienen en busca de aquellos que a la vez los traicionaron Que les pusieron el dedo y a la carcel los mandaron Las calles de tierra blanca ya están muy bien transitadas Ya se ven carros del año y se oyen rugir metrallas Y las bonitas mansiones ya no están abandonadas Un besito y un abrazo cada y cuando Me traes el reino con tu ingrato corazón Me traes el reino con tu ingrato corazón Me decía la vida mía, estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Me decía la vida mía, estoy solita